bueno que se me olvidó contaros una cosa que vuelvo que vuelvo realmente este camino empezaría bueno empezarían no es exactamente la vida plata estaría empezaría aquí en cádiz hasta sevilla que es este punto que se llama vía augusta este trocito es la vía augusta son seis etapas que haremos en otro en otro vídeo el camino después cuando llega a granja de moreruela que estaría aproximadamente aquí a lo mejor eso zamora posiblemente sea esto no estoy muy seguro continúa por aquí por la izquierda hacia santiago por el conocido camino camino sanabrés son 430 kilómetros precioso pero que hay que hacerlos también es un camino bastante largo y vas a ver todo tipo de paisajes por por nuestra querida españa bueno amigos y nada vamos a continuar porque ahora sí me debo el camino y debo de continuar así que si os ha gustado el vídeo pulsar un like si queréis por un comentario delante y nada hasta otro vídeo amigo del camino